Tengo el corazón perdido, perdido Temprano en la mañana, el brazo en mi bote lleno Ahogando todas las penas, para no sentir dolor Con el alma no se juega, con el alma no se juega Porque tú me tratas así, porque te comportas así Una partida de repente, jugaste con mi mente Dime si tú no sientes, el haberte conocido fue mi peor error Me causaste dolor, te creía buena, me dejaste en pena Ardiendo en llamas, me ha vuelto adicto al olor Que dejaste en mi cama Cuando en la mañana, el brazo en mi bote lleno Ahogando todas las penas, para no sentir dolor Con el alma no se juega, con el alma no se juega Porque tú me tratas así, porque te comportas así Cualquiera se enamora, hasta los perros se enamoran Me llegó la hora, me llegó la hora Y me tocó a mi, me tocó a mi, me tocó a mi Que te enamoran de esa mamá, hasta los perros se enamora Que como ya no hay ninguna El tiempo pasando, pero hoy no estoy corriendo Y mi corazón perdido, perdido Tal lo que él sabe de mí, por qué me maltratas así Tengo el corazón perdido, perdido Love and pain, always get alone I used to dream to forget, that you are gone Cuando en la mañana, el brazo en mi bote lleno Ahogando todas las penas, para no sentir dolor Con mi alma no se juega, con el alma no se juega Porque tú me tratas así, porque te comportas así Yo, eso en cuá, eso en cuá, cuá, Australia